hola amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de catalyst production yo soy catalyst en este vídeo les estaré mostrando dos formas de cómo saber tu ciclo de cofres es decir quieres saber cuándo se toca una legendaria cuando se toca un cofre épico o cuando se toca un cofre gigante pues les mostraré dos maneras uno para android para sus celulares y una por medio de computadora antes de empezar a demostrar vamos a abrir este cofre mágico que conseguí hace dos días atrás y pues no lo había abierto hasta para este vídeo un espejo 30 kilos de mosqueteras y 273 de duendes muy bien pues sin nada más que decir les voy a mostrar la aplicación para android primero pero antes de todo quiero que recuerden algo si tienen papel o buscan un papel y lápiz porque antes de saber antes de entrar a la aplicación ocupan que vayan acá arriba donde marca su nombre o el nombre de usuario y les va a salir su perfil de jugador escriban esto este es no sé cómo le llaman registro el número ese es su número de su cuenta de ustedes lo escriben en un papel pues porque lo van a ocupar en las páginas y en la aplicación que les voy a mostrar entonces entraremos en modo tablet ya estamos en modo tablet y lo que vamos a hacer nos va a mostrar paso a paso cómo es la primera aplicación que les voy a mostrar es para android como les dije para teléfonos o para tablet y lo que hay que hacer es entrar al place stores esperamos que carguen y pues ya no sabemos lo va a salir esta página y vamos a buscar la aplicación star fire así se llama star fire y se llama star fire for class royal esa es la aplicación le hacemos clic y la instalamos no pues ya lo instalé o nos vamos a ver pues ya termina de instalar la abrimos y esta es la pantalla que nos debe de dar como pueden ver tan nuevo no le ha abierto todavía y se acuerdan que les dije de su número o su número de jugador pues aquí es a donde va a ir a donde marca player edital vamos a busquen en su en su cuenta cuál es como les había dicho yo voy a usar el mío el gato 2 r pero pero en grande pero bueno este es mi chica mi número y lo hacemos en la maestad nos va a dar esta ventanita pues tiene que conectar los los datos y pues como pueden ver ahí sale mi nombre cataliz y mi número es la cantidad de copas que tengo hasta ahorita les voy a poner una foto en la pantalla para que vean que no se miente y aquí está el ciclo de cofres le damos en ver ver más y ahí está pueden ver aproximadamente a los próximos 448 cofres voy a conseguir un super mágico a los próximos 53 cofres voy a conseguir un cofre legendario y a los próximos 568 voy a conseguir un cofre épico al principio del vídeo les mostré que habían conseguido un un cofre gigante y pues por lo mismo lo cheque en la página y si me salió correcto es por eso que se los recomiendo aparte de esto les dan detalles de su clan me parece si el detalle de su clan y sus y sus mazos o les da recomendaciones de más hoy pues este este es la aplicación starfire por atrás loial deberían chequearlo les voy a dejar un link en la descripción también y ahora entraremos en en el modo pc en en el ordenador estamos en el modo computadora o en el ordenador y pues creo que esta página y es muy conocida ustedes deben haber escuchado por ahí se llama statsroyal puntocom es una página muy buena también yo más más que todo uso esto como siempre vuelvo en la compu pues aquí es donde el chequeo a mayoría de veces y pues es muy fácil de usar se acuerdan que les había dicho que ocupaban su número de cómo se llama el número de serie el número de jugador y pues lo meten aquí dato voy a usar el mismo mío de vuelta y lo bueno de esto es que no no tiene ningún no tiene ningún límite o sea puedes si tú quieres saber quién es el mejor del que más está usando el mejor o cómo está como le está yendo o cómo le va el cofre también sólo es de buscar su número de ellos y lo insertan ahí y les va a dar el resultado como pueden ver están de vuelta catalyst estoy nivel 10 muy bien y este normalmente le tienes que dar a refrescar se dice que estará listo en 15 segundos es la última vez que lo chequee y ahí estaba les dije el cofre gigante que conseguí hace unos días este se hizo hace cuatro días por eso es que está así ahorita va a cargar y ahí estamos miren se acuerda que la otra página también había dicho que a los 52 cofre íbamos a conseguir pues ahí está tenemos nuestra legendaria hasta los próximos 52 y pero lo que o la otra para la que la aplicación le faltaba era el cofre gigante pues aproximadamente a los próximos 19 tendré un otro cofre gigante ahí están mis copas cuántas copas es lo más alto que he llegado también estuve a tres copas de llegar a arena arena legendaria después me tocó un nivel 12 y pues no tuve oportunidad contra él pero no los más estamos mucho mejor que el mío y también acá pueden ver mis ataques las perdidas jugando en la de en los desafíos en los torneos y en las batallas no hay nada todavía pero pues esta es la aplicación que uso se llama stats royale también les dejaré el link en la descripción espero que les haya gustado este este vídeo en forma informativo denle like y si son nuevos también suscríbanse suscríbanse pero antes de finalizar les estaré mandando saludos a los que estuvieron presentes en nuestro tercer torneo ahorita les doy los nombres como les dije les quiero mandar saludos a los participantes de nuestro tercer torneo de 500 temas y les pediría que si les gusta este vídeo o si son nuevos no olviden darle like y suscribirse quiero ver si llegamos a los 100 suscriptores muy pronto para poder hacer otro torneo y espero que les guste mi contenido los participantes de nuestro vídeo de nuestro torneo pasado tuvimos a 28 jugadores que en primer lugar quedó alguien faz al segundo lugar a yo ves me dice un saludo a ellos un saludo a cash a armadón a este nombre que no puedo decir a your big bass que salió sexto lugar un saludo a trainer alam a gladiator el gladiator y a bainacho y saludos a moab a venom que es de royal con queso saludos a kakashi a comiloter a catalis pues yo no mucho participe pero pues ahí estuve así diez cartas un saludo a juan ma a negan a christian redragon ariel motemun un saludo especial para ti ariel un saludo a joan joan coq a ser lópez un saludo a mi amigo ser lópez espero que te guste este vídeo te deseo lo mejor también a mi amigo pablo yupi gamer un saludo a ti a orlando el fitote sabemos que ya ha estado ya ha estado en unos torneos pasados saludos a ti orlando saludos a jing a juan c a way boy a steward pro gamer y a ar ar mis saludos y gracias por participar espero les guste este vídeo los espero en el próximo vídeo y en el próximo torneo me despido soy catalis de catalis production hasta la próxima chau